Bienvenidos sean todos una vez más al canal de Claudio Curiosidades, donde ampliarás tus conocimientos. Antes de comenzar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Hoy te contaré algunos detalles y curiosidades de Venom, que de seguro no las habías visto desde este punto de vista. El debut de Venom en los cómics se remota al año de 1988, y la película se materializó 30 años después, en el año 2018. Siendo una de las películas más taquilleras del año de su estreno, recaudando más de 800 millones de dólares, y donde su presupuesto inicial fueron de 100 millones. En Venom podemos ver el último cameo de Stan Lee, cuando aún estaba vivo, ya que la cinta fue grabada unos meses antes de que el gran Stan Lee nos dejara. Es una película que cuenta con muchas escenas violentas, pero para poder mantener la clasificación PG-13, no se usó la cantidad de sangre que debió tener para que los más jóvenes pudieran ir al cine. Es decir, para obtener más ingresos. Pero también hay que aclarar que Deadpool y el Joker tienen clasificación R, y sus recaudaciones han sido de más de 700 millones de dólares. Podemos ver que Venom, para rescatar a Eddie, se fusiona con Annie, adquiriendo una versión femenina, donde se conoce como Chief Venom. Esa fusión se puede ver en el cómic, ya que Annie fue mortalmente herida, y para salvar la vida de ella, el simbionte se fusiona para lograr curar todas sus heridas. Cuando vemos por primera vez a Venom en su forma de simbionte, este recita una frase que dice así. Ojos, pulmones, páncreas. Exactamente esta fue la frase dicha por Venom en Spider-Man, en el cómic Amazing Spider-Man número 374, publicada en el año de 1993. En la escena donde Eddie se sumerge en el tanque lleno de langosta, fue reforzada, ya que no estaba en el guión. Eso fue idea de Tom Hardy, y las langostas que están allí en la primera toma son reales, pero luego fueron reemplazadas por unas hechas a base de plástico. Y la que Eddie se está comiendo fue hecha de malvadiscos cubiertas con chocolate. Podemos apreciar que en el edificio donde vive Eddie, lleva por nombre Schuller. Es el apellido de un fan de Marvel, que en el año de 1982 sugirió darle a Spider-Man un traje negro, idea que le fascinó a los creadores de Marvel. Así que ellos decidieron comprarle los derechos, por un monto de 220 dólares. Y de allí los creadores decidieron crear al personaje que hoy conocemos como Venom. En una de las escenas de la película, vemos que Annie le dice a Eddie que no quiere que se repite el incidente de Daily Globe, y no confundir con el Daily View, ya que son periódicos diferentes y son rivales de la información. Annie hace alusión con esa frase cuando Eddie entrevistó a un hombre que decía ser el devorador de pecados. Sin embargo, un tiempo después, Spider-Man atrapa al verdadero asesino en serie, y se descubrió que el hombre que entrevistó a Eddie era un fraude, terminando él siendo el asmerreír de todos en el periódico, y terminando siendo despedido. El incidente del Daily Globe. ¡Au! Aquí logramos apreciar que cuando Rayo, el otro simbionte, se apodera de la médico de emergencia, vemos que la letra M de su uniforme es tapada con su cabello, dejándonos ver solo la letra ET, haciendo la referencia a los extraterrestres. Uno de los astronautas que sufre el accidente al inicio de la película es el hijo de JJ Jameson. En los cómics, el hijo de JJ Jameson, después de encontrar una extraña piedra lunar y colocársela como collar, se convierte en un hombre lobo. Vemos que el actor que interpreta al guardia de seguridad que es amigo de Eddie, también apareció en Spider-Man 3, donde vemos que Venom hace su aparición por primera vez en la pantalla grande. Aquí vemos que cuando Eddie revisa el computador de Annie, ella es despedida de su trabajo. Allí vemos que ella trabajaba en un buffet de abogados llamado Michelin y McFly. Esto fue hecho en honor a los creadores de Venom. Al ser Venom una cinta cinematográfica creada por Sonic, vemos muchos aparatos tecnológicos de esa compañía. También podemos ver que la app de mensajería Cuckoo es de un conglomerado chino que tiene el contrato con Sony para distribuir en China las películas producidas por dicho estudio a través de Trendset Pictures. Cuando los de la Fundación Life entran al departamento de Eddie, vemos unas mancuernas, dando a entender que se ejercita regularmente. Es una alusión al cómic, donde Eddie es despedido del Daily Glove y opta por ejercitarse obsesivamente. En una de las escenas podemos apreciar que Annie parece ser una fanática de Superman, ya que cuando Eddie le comenta que la debilidad de Venom ante sonidos fuertes, esta le dice esa es su kriptonita. ¿Qué es? ¿Sonido es su kriptonita? Haciendo referencia a la competencia. Debido a que Tom tuvo que representar a dos personajes, tuvo que grabar primero las líneas que decía Venom y luego la de Eddie. ¿Y cómo es que sabes eso? Yo lo sé todo, Eddie. ¿Así vi? Lo sé todo de ti. ¿Cómo? Estoy en tu cabeza. También tuvo que usar unos audífonos para poder actuar de manera más auténtica, porque Venom vive en su cabeza. Justo antes de que Venom destruyera el cohete donde está Ryan, este le dice una frase el cual dice que tengas una linda vida, devolviéndole la frase hipócrita y sarcástica que le dijo Dre a Eddie cuando este trató de exponer lo que hacían en la fundación Light. ¿Es una amenaza? Que tenga una linda vida. Y hasta aquí el video de hoy. Has flipado, ¿eh? No olvides suscribirte y activa la campanita de notificaciones, comenta y comparte. Déjame tu like, que de esa manera me ayudas a que YouTube recomiende este contenido. Gracias. Creo que es muy obvio que sí. ¡Gracias por verpresa! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver este video! Gracias por ver el video.